hola amigos de youtube esto va a ser un corto vídeo como quitar las calcomanías o stickers ya sea de su carro o una superficie que sea sólida fuerte puede ser de vidrio también de vidrio y yo lo voy a quitar con un encendedor que es para cocina en caso de que ustedes sea una superficie como de plástico media delgadita pues no pueden usar encendedor pueden usar también la secadora del pelo también la pueden usar y si no que esté medio delgadito pueden usar un líquido que se llama go off y le pueden poner ese líquido lo que es una pura calcomanías ya sea con una brochita chiquita o con un cotonete le ponen y lo dejan remojarse pero antes que hagan eso tienen que hacer la prueba en depende lo que sea el objeto que estén haciendo ya sea un juguete por decirlo así en la parte de abajo donde no se vea le hacen le ponen el líquido ese y lo dejan para ver si remueve la pintura porque se remueve remueve la pintura pues se los va a despintar y todo va a salir peor ahí entonces yo lo voy a usar con usando cojo caliente con un encendedor pero también pueden usar una secadora ah 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 pero ustedes como le voy pasando yo el encendedor ahí y fíjense como lo muevo para un lado y para otro y ustedes mismos vayan viendo la reacción que haga la calcomanía o el sticker si se pone muy negro como quemado o si empieza a hacerse como burbujitas o algo así ustedes mismos vayan viendo qué reacción va tomando el sticker y el tiempo que le doy yo estar moviendo para un lado y para otro entonces vayan ustedes fijándose porque no todas las calcomanías o stickers son igual de gruesas hay unas que aguantan más y otras menos entonces tienen que ponerse ustedes ahí abusados en eso observarán y este es el encendedor que uso yo en la casa que la bueno le hace falta calentarlo más, ahorita lo voy a calentar más y recuerden también que ya cuando empiecen a quererlo quitar también va a estar bien caliente y los puede quemar para que se pongan bien agustados y observen cómo lo quito yo pero hay veces que se me pasa y está bien caliente y se me trata de pegar en el dedo y me quema poquito entonces pónganse bien agustados ahí yo cuando lo quite este no me quemó pero se siente pues que está caliente y puede quemar el dedo ahí para que se pongan agustados cuando jalen la calcamonía o el stick jalenlo así como yo hacia atrás así como ven como lo jalo yo lo jalan no lo jalen como derecho para atrás sino hacia atrás su mano izquierda y que me da exactamente como lo hice ahorita hace un ratito así lo jalan este vídeo lo hice sin cortarlo así que si ustedes le quieren adelantar hay un poquito más ustedes sabrán y también después de que lo quite toda la calcomanía o el sticker también hice el procedimiento de quitar el pegamento que quedó allí al último entonces ustedes sabrán ahí si lo quieren adelantar un poquito o verlo completamente en todo el proceso sin hacer lo que corra rápido el vídeo es importante estarle moviendo la lumbre el encendedor para un lado y para otro y no dejarlo en un solo sitio porque si no pueden quemar la pintura del fondo entonces es muy importante estarlo moviendo así como ven para un lado y para otro no se les vaya a ocurrir hacer este procedimiento en la tapadera de la gasolinera en la tapadera del gas que tuviera un sticker no lo vayan a hacer así porque si no van a quemar el carro ni se les ocurra porque a veces alguna familia de ustedes se les ocurre gasolina y entonces va a ser medio en el que va a quedar seco pero va a ser muy inflamable entonces alrededor donde ponen gasolina no hagan esto porque si no van a quemar el carro el líquido que usé para quitar el pegamento más al último lo van a ver todo eso químicas y cosa que se pudiera aprender estaba muy retirado entonces no tengan nada ahí alrededor que sea como química inflamable cuando están si van a usarlo con un encendedor como lo estoy yo haciendo ahí entonces tengan todas las precauciones ahí un botecito de agua en caso de emergencia no estaría mal también tenerlo en un lado yo casi siempre los había quitado con una secadora industrial y es la primera vez que lo quito así con un encendedor porque no tengo electricidad para usar una ya sea la secadora de mi casa y ya una vez que quité este puesto así estuvo más fácil y usando la secadora como que se quema uno más cuando le dejara uno con el dedo como que queda más caliente el plástico y se quema uno más fácil y así como que estuvo más mejor i 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 Y ya está. 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 Y ya está.